Anabel Si consigo el clavel El clavel que yo busco es tu amor En el jardín donde se encuentra tu pecho Mi pobre corazón desecho Ay Mercedes, ten piedad de mí Ay Mercedes, ten piedad de mí Oye Mercedes Ay Mercedes ColeccionistaTípico.com Óyeme pura bella indiana Mercedes Dalejo de mi garganta oír Ando en busca de una flor en tu jardín Para ver si consigo el clavel Para ver si consigo el clavel El clavel que yo busco es tu amor En el jardín donde se encuentra tu pecho Mi pobre corazón desecho Ay Mercedes, ten piedad de mí Ay Mercedes, ten piedad de mí Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Me gusta el sol, Mercedes, me gusta el sol Número 3 ¡Ay, ay, ay, ay! Me gusta el tramo, el cielo me gusta el sol Me gusta el sol, el sabroso Mérigo Me gusta el sol, el cielo me gusta el sol Me gusta el sol, el cielo me gusta el sol Me gusta el sol, el cielo me gusta el sol Me gusta el sol, el cielo me gusta el sol Comadre Me gusta el sol, el cielo me gusta el sol Me gusta el sol, el sabroso Mérigo ¡Gracias! ¡Ileza!